Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. La banda de rock oscuro Dol de Finlandia lanzó el segundo sencillo de su próximo EP. Esta canción fue escrita originalmente a finales de 2020 por el vocalista y guitarrista de Dol, Eero, MC, Berry que quería encontrar un nuevo sonido que definiría la dirección musical del nuevo EP. El resultado fue material más pesado y oscuro que el trabajo anterior de la banda. Son también presenta muchos más sintetizadores y muestras programados. Líricamente, la canción es una reflexión oscura sobre cómo a veces puede parecer que no mereces la felicidad y que toda la felicidad que puedas tener terminará en lágrimas. El nuevo sencillo de la banda finlandesa de metal melancólico Abandonal es una canción sobre el acoso escolar. La banda finlandesa de metal melancólico Abandonal lanza su álbum debut Far Away A finales de este año. El segundo sencillo del próximo álbum ya está disponible. Gente estúpida es una canción sobre el acoso escolar. Este es un tema que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Algunos miembros de Abandonal han pasado por eso y por eso les pareció importante hablar de ello a través de una canción. Demons Be The Sign está de externo con su nuevo trabajo titulado, Feed Me La Ica Drew. Demons Be The Sign es el proyecto paralelo de Colin Emery, Perfect NME. Inspirándose en influencias musicales y conceptuales anteriores, busca recombinar estos diversos elementos de una manera nueva y presentarlos de manera contemporánea. Esta libertad musical permite muchos ámbitos para experimentar con sonidos y atmósferas, incorporando elementos de industrial, gas y metal, por nombrar algunos. La colaboración ocasional con artistas invitados también ayuda a agregar una capa adicional a la atmósfera y el impacto de una canción. Colin dice, La voz hermosa y excepcional de Kirsten, Kirsten Hengensen, realmente acentúa la diversidad de la canción y agrega esa dimensión extra. La combinación de nuestras voces resalta ese dualismo embrujado que requería la canción. La banda de metal Resolution 13 nos presentó en exclusivo Paradise Circus, su nuevo sencillo de su próximo álbum. El vocalista Nico Artonen describió Paradise Circus como una joya rara que tiene una sensación post-apocalíptica, con una perspectiva retorcida que resonó en la banda y, a pesar de sus temas oscuros, Paradise Circus es una pista emocionalmente conmovedora, que revela el rango y la versatilidad de la banda. La banda de metal oriunda de Australia llamada Abreact nos presenta DC Barsare Coming. Esta pandilla tiene su estilo hardcore y metal bien marcado. Abreact lanzó su segundo álbum, DC Barsare Coming. Este álbum presenta 10 pistas de una mezcla súper agresiva y emotiva de hardcore y metalcore directos, que muestran la visión única de la banda del amplio género hardcore barra diagonal. ¿Querés las últimas novedades del rock y el metal? Visítanos en territoriorock.com Visítanos en territorio.com